Como ya es tradicional, este domingo se llevó a cabo la misa de ramos en diferentes iglesias del municipio. En el caso de la parroquia del Carmelo que dirige el presbítero Harold Londoño Moreno, el recorrido inició a las 10 de la mañana y así vivió esa programación la comunidad católica de ese sector occidental de la Ciudad Señora. ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu de Amor! ¡Gloria al Padre! 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 ¡Gloria al Padre Amén. 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 Amén.